La bruja de la montaña más pequeña recogió su sombrero y miró con tristeza la escoba voladora. Ya no podría volver a usarla, pues acababa de estrellarse contra uno de los árboles que rodeaban su choza. La escoba estaba hecha pedazos y era la quinta escoba que perdía. La bruja sintió un fuerte ardor en la cara. Sacó un espejito de su bolsa y vio su rostro lleno de arañazos. Furiosa, gritó, voy a tumbar todos estos árboles. Todos. Los árboles se estremecieron ante la amenaza. Sus ramas se agitaron con desesperación. El viento gimió con dolor y la montaña entera se dio cuenta de que algo muy grave iba a ocurrir, pues la bruja estaba hecha una furia. Os voy a tumbar, seguía diciendo la bruja. No puedo estrellarme de nuevo. Las escobas voladoras cuestan mucho dinero. No dejaré ni un solo árbol en esta montaña. Cuando la bruja se cansó de gritar y amenazar, se retiró a su choza. La montaña se quedó verdaderamente desesperada. Oscureció. Los árboles, que no habían podido calmarse, susurraban, lloraban y discutían la manera de salir de semejante apuro. Amaban esa montaña. Ese era su sitio desde que habían nacido. Eran parte de él. La lechuza que vivía en el roble más viejo de la montaña estaba muy triste. Iban a tumbarle su casa, el hermoso roble que, además de darle albergue, era su amigo. Las ardillas que vivían en el árbol vecino no se habían podido dormir. Estaban reunidas alrededor de un cuervo que estaba de paso, y éste les aconsejaba irse a otra montaña. Pero ellas, como los árboles, pertenecían a la montaña más pequeña y no iban a abandonarla. Mamá ardilla tenía una idea en la cabeza y con un poco de miedo la comunicó a las demás. Podríamos hablar con las otras brujas. Hablar con las otras brujas, gritaron las demás ardillas. La lechuza por poco se cae del árbol. Llamar a las otras brujas, que ardilla más loca, murmuró. No es una mala idea, dijo el cuervo. Empezaron entonces una discusión que duró toda la noche. El sol salió, se metió entre las ramas e iluminó toda la montaña. Sus rayos atravesaron el techo de la casa de la bruja y la despertaron. Esta se levantó, recordó entonces que tenía algo muy importante que hacer ese día. Ja, 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 hoy haré una preciosa pista de aterrizaje. Limpiaré de árboles mi montaña y así no volveré a estrellarme. La montaña se quedó sin aliento cuando vio salir a la bruja con su hacha al hombro. Súbitamente, el viento comenzó a soplar. Los animales abandonaron sus cuevas, sus huecos en los árboles, sus nidos, para formar una barrera entre la bruja y los árboles. Pero la bruja los apartó pronunciando unas palabras mágicas. Los pajaritos picotearon su sombrero y la mano que sostenía el hacha, pero la bruja ni se dio cuenta. Y tampoco oyó un gemido sordo que salía del corazón profundo de la montaña más pequeña. Siguió su camino rumbo a los árboles. Iba silbando, imaginando ya la montaña pelada, libre de troncos y ramas. Libre de todo lo que impidiera un perfecto aterrizaje. De pronto, algo la obligó a detenerse. Un sonido que ella conocía bien, el sonido de las escobas en vuelo. Las brujas. Gritó mamá ardilla. Todos miraron al cielo y vieron aparecer en esa mañana de sol una fila de brujas sobre sus escobas voladoras. Las brujas sobrevolaron la choza y aterrizaron sin tocar la rama de un árbol. Una bruja de grandes ojos verdes se apeó de su escoba y dijo a la bruja de la montaña más pequeña. ¿Qué vas a hacer, Alina? ¿A dónde vas con el hacha? Yo, pues, bueno. La bruja Alina no sabía qué contestar. Los animales miraban la escena sin atreverse a decir nada. Vas a cortar los árboles, ¿no es verdad? Anoche oímos el murmullo desesperado de la montaña más hermosa y más pequeña. No, Alina, tú no cortarás los árboles. Le dijo con firmeza la bruja de ojos verdes. Mamá ardilla miró a los animales como diciéndoles. ¿Veis? Yo tenía razón. No era una mala idea llamar a las otras brujas. Si acabas con los árboles, no tendrás más sombra, Alina. Explicó una bruja delgadita, de pelo muy blanco. Entonces, una a una, las brujas dijeron. Si cortas los árboles, los riachuelos se secarán. Los pájaros se irán a otro lado. Las ardillas partirán en busca de otro abrigo. Las flores morirán. Como no habrá árboles, no tendrás frutos. Con las flores, las mariposas y los pájaros, se irán los colores de la montaña. Ningún trino alegrará la mañana. El canto de los grillos no te adormecerá en la noche. Probablemente ni siquiera el arcoiris volverá a una montaña tan triste. Terminó diciendo una bruja gorda que montaba en dos escobas. Alina las miró con asombro. Era verdad, su montaña no sería la misma sin los árboles. Había estado a punto de cometer una barbaridad, pero, ¿y sus escobas? ¿Cómo haré para aterrizar? Se atrevió a preguntar Alina. Cada vez me estrello contra los árboles. Aprenderás a aterrizar sin tocar la rama de un árbol. Nosotras te enseñaremos, le dijo la bruja de cabello blanco. Y agregó, como no hay tiempo que perder, las clases empezarán ahora mismo. Malia, se dirigió a la bruja gorda, tú le enseñarás. Y tú también, Elia dijo a una bruja bajita, peinada con una trenza que le llegaba a la cintura. Las brujas le dejaron a Alina una escoba nueva y alzaron el vuelo. Entonces el viento silbó con alegría. A su compás, los árboles y los animales bailaron gozosos y la montaña entera respiró aliviada. El cuervo se despidió de sus amigos con un grasnido de contento, mientras bandadas de pájaros revoloteaban alrededor de las ramas. Malia, Elia y Alina sonrieron ante el bullicio de la montaña. Alina contempló su nueva escoba y, sin dudarlo un instante, se subió a ella de un salto. ¡Ah, no! exclamó Malia. Esa no es manera de subirse a una escoba voladora. Alina se bajó entonces precipitadamente y, en su prisa, tropezó y se cayó. Elia no pudo contener la risa. Con razón te estrellas tanto, dijo Malia. Tomó con delicadeza la escoba de Alina y le mostró la forma de subirse y bajarse sin prisas. No hay que poner la escoba en el aire, Alina. Simplemente apoyas el ramaje en el suelo y ya está. Luego la tomas como si fuese un caballito, inclinas la parte de delante y así ella comienza a despegar lentamente. A ver, Elia, muéstrale cómo se hace. Elia tomó la escoba, despegó con suavidad y efectuó un pequeño vuelo alrededor de Alina mientras le decía. A una escoba voladora hay que tratarla con suavidad y cariño. Es más ligera que el viento, Alina. Es como una ramita que puede quebrarse al menor movimiento brusco. Alina miró la escoba como si la viera por primera vez. ¿Era tan delicada una escoba voladora? Recordó entonces una vez que había tomado su escoba para barrer el patio detrás de la choza. Al primer escobazo, la escoba se partió en pedacitos. Nunca se lo contó a nadie. Se dio cuenta entonces de que no se barría con una escoba voladora. Yo sé volar, dijo Alina, pero no puedo aterrizar con tanto árbol. No, Alina, los árboles no son el verdadero problema. Ya verás. La bruja Malía se montó en sus dos escobas. A pesar de ser tan gorda, alzó el vuelo despacito como si fuera una pluma. Voló sobre los árboles y, después de rodear un hermoso pino, empezó a descender meciéndose de derecha a izquierda. De esa manera esquivó las ramas. Segundos después aterrizó suavemente entre Alina y Elia. Alina no salía de su asombro. Nunca podré hacer algo semejante, dijo dirigiéndose a Malía. Sí que podrás. Vamos, toma tu escoba. Alina se precipitó sobre la escoba y la abordó de un salto. No, así no. Con calma, vuelve a comenzar. Le ordenó Malía mientras se rascaba la cabeza con impaciencia. Alina se bajó de la escoba y volvió a subirse a ella con más delicadeza. Ahora despega despacio, muy despacio, le dijo Elia. Alina despegó seguida de Malía. Se sintió liviana, contenta. Qué diferente era volar sin prisa. Era como navegar en un mar invisible. Alina sobrevoló los árboles. Contempló desde lo alto el verdor de su montaña. Todo iba bien, hasta que le dio por rodear el pino como había hecho Malía. Hizo una cabriola y perdió el control de la escoba, que se puso a dar vueltas como loca. Sapos y centellas. Alina, frena. Habla a tu escoba, pídele que vaya más despacio. Le gritó Malía. Escobita, escobita, no tan rápido, por favor, dijo Alina. Un poco asustada y sorprendida, pues no sabía que se podía hablar con las escobas. Francamente había muchas cosas que ignoraba. La escoba obedeció y Malía pudo ponerse a la altura de Alina. Ahora vamos a bajar, Alina, y, por favor, no acabes con mi paciencia. Bajaron lentamente. Malía delante, Alina detrás. Fíjate bien cómo esquivo las ramas, Alina. Alina la imitó. Pero cuando ya estaba a punto de tocar tierra, se enredó en la rama más baja de una encina y fue a estrellarse de narices contra el tronco. Ranas y centellas. Gritó Elia mientras corría en auxilio de Alina. Un poco mareada y con arañazos, Alina solo pensó en su escoba. Ya he roto otra escoba, dijo a punto de llorar. No, no se ha roto, le dijo Elia con ternura. Malía se rascó la cabeza y afirmó que ya era suficiente por ese día. Las brujas acompañaron a Alina hasta su choza y partieron. Al día siguiente siguió la lección. La montaña entera observaba paso a paso el ir y venir de las brujas. Y cada vez que a Alina le tocaba volar, las ardillas, los pájaros y hasta las mariposas se escondían. Los pobres árboles trataban de contener el temblor de su ramaje para no empeorar las cosas. Durante toda una semana, Elia y Malía dieron lecciones a Alina. Esta fue descubriendo, poco a poco, las maravillas del vuelo y los secretos del aterrizaje. Los animales dejaron de esconderse y las ramas no volvieron a temblar. El viento acarició a la brujita con dulzura cuando ella, allá en lo alto, rodeó al hermoso pino y aterrizó luego sin tocar la rama de un árbol. Malía y Elia estaban contentas. El sábado, último día de las clases, Alina remontó los aires sola. Sobrevoló la montaña más pequeña y, después de contemplar el tupido ramaje, descendió lentamente. Abajo se encontró a todas las brujas, que habían venido de todas las montañas para contemplar el aterrizaje más perfecto que Alina había hecho jamás.